FURIA. FURIA BEBÉ. BEBÉ. Un volcán en pañales. Bien, el momento de la información severa de la moneda en el aire, con el director de la casa, el señor Pede Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y tú? Bien, una tarde hermosa, hermosa. ¿Cómo andás, Fede? Bien, todo bien, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? La verdad, no, sí. ¿Salieron al balcón, aunque sea? Salimos. Jodido. Yo estuve muy jodida con el clima dos, tres días y ahora ya me acostumbré, estoy bastante bien. Lo que me preocupa es que, no sé ustedes, pero yo no lavo la ropa como hace un mes que no se puede lavar la ropa. Yo la veo igual y la pongo adentro con el frío-calor, es todo un asco, pero bueno, ¿qué querés que haga? Qué loca de mierda. Y no hay toallas, sino vivo con un varón, es una porquería. Qué asco. ¿Vos, Fede, lavaste la ropa alguna vez en tu vida? No es, yo la mandaba a lavar, a un lavarrap. Yo no sé usar bien el, me cuesta el aparato. El aparato. Perfecto, Fede. Cumplo órdenes, cumplo órdenes, sacá la ropa y colgá, hago lo que me dicen, pero no sé manejar el lavarropas. ¿El sujeto este impersonal es Julia? Lo que me dicen es Julia. Sí, claro. Perfecto. ¿Cómo está Julia? Ah, le tengo que mandar un mensaje. Bueno, durante tu columna voy a hablar con tu señora. No, mentira. ¿De qué vas a hablar hoy, Fede? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un personaje que seguramente todos casi conocen, los que estén escuchando la columna, de Jeffrey Epstein. Algunos habrán visto el documental de este señor. Se llama Asquerosamente Rico el documental, que cuenta, bueno, básicamente un millonario abusador de menores y muy conectado con lo que es el JETC, los políticos internacionales y demás. Estoy escuchando acá fuerte y claro, ¿eh? Bienvenida, bimbo. No, ¿por qué vamos a hablar? Por dos noticias que pasaron en los últimos días. Una, que quienes hayan visto el documental vieron que este señor Epstein tenía una novia, una mujer al lado, que era Ghislaine Maxwell, británica ella, también perteneciente a las altas esferas del JETC, que fue arrestada por cómplice de la trama esta de tráfico de menores, de prostituir a menores y demás. Hace pocos días la buscaron durante un año. Lo gracioso es que la encontraron en su mansión en New Hampshire. O sea, no es que estaba muy oculta. Bueno, y la otra novedad, la otra noticia trágica es que la jueza que estaba a cargo de una parte de la investigación de la muerte de Epstein, de la que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con un vínculo muy oscuro con el Deutsche Bank, un banco importante. Esta jueza fue una persona, valió la casa, mató a su hijo de 20 años, mató al marido, ella se salvó porque estaba en el sótano de casualidad. Y bueno, o sea que este caso empieza a tener como ribetes complicados. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Qué es lo que me interesa charlar con ustedes? ¿Qué es? Vieron que cuando se trata de, y los que hayan visto el documental, está atrás todo esto, además de obviamente el abuso de las chicas, que además fueron por decenas y decenas de mujeres abusadas, además de esa parte, está todo el tema de la trama oculta del poder, ¿no? Esta cosa de que los más poderosos del mundo parecen que tienen otras reglas, y atrás de eso siempre está esa cosa de si es toda una gran conspiración, quién maneja el mundo y demás. Y todo el caso de Epstein a mí me genera interés porque es como si fuera un caso testigo de cómo funciona toda esa red internacional, ¿no? Que en general siempre lo vemos a veces con esas teorías conspirativas, las cinco personas que deciden todo, o hasta qué punto esta ligazón que hay entre la gente de la elite y esta práctica de totalmente por fuera de las normas éticas, ¿no? O sea, sin ningún tipo de reparo en abusar de decenas de personas, en este caso de chicas muy jóvenes, durante años. Me parece que es como sintomático de una parte de cómo funciona el mundo, por eso me interesaba. Lo que es muy loco, no sé si ustedes vieron el documental este que estoy hablando, ¿no? Si lo vieron en internet. Sí, yo lo vi, es muy bueno. Es muy, bueno, muy bueno, sí, muy impresionante. Viste que está, por un lado, centrado en el relato de las chicas, lo cual es obvio y es parte del asunto. Por ahí tiene información, pero no tanta, sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Aparecen algunos personajes relevantes, aparece Clinton vinculado, aparece actores... Sí, creo que lo mencionamos acá, que... Sí, sí, vos hablás un montón. A mí ya escuchar esas historias me pega medio mal y no lo vi. Que no termina de matar a los... No. A Clinton ni a... Sí, sí, como que se centra más en algo que es terrorífico, pero no deja de ser un nivel de drama que es lo que atravesaron todas esas pibas durante años. Además, este abuso, Epstein lo hizo durante, se calcula, unos 15 años y era un depredador en el sentido de que toda la semana ser una chica nueva y todo así... Sí, un sistema. Exacto, pero es un sistema que tiene que ver con su... No sé cómo calificarlo, depredación sexual, no sé cuál sería el término más exacto, pero es un nivel ese. El otro nivel es todo el juego político, económico, financiero que estaba alrededor de eso y alrededor de él, ¿no? Las dos cosas no están además separadas, pero... Hablaste, Fede, pero además, digo, igual esto tuvo mucho que ver en que Hillary no ganara cosa, ni eran los mails que estaban relacionados con el Pizzagate y todo esto. O sea, todo este mundo, toda esta perversión de Jeffrey Epstein llega a niveles que afectan directo a que esté Trump donde está, por ejemplo. A un nivel, o sea, iba a ganar más allá de eso, pero le bajó muchísimo la buena imagen a Hillary, esos mails que no se entendían, la teoría conspiranoica, todo esto. Sí, al mismo tiempo eso tuvo que ver y al mismo tiempo el propio Trump es uno de los que está involucrado en la misma trama. Y de hecho, hace poquito, él salió, yo les hablaba de la novia de Epstein que ahora está detenida, de Maxwell... Es suerte, porque la denunciaban muchísimo a ella y había quedado como súper... Estaba prófuga, creo. Claro, al principio yo decía, estaba, entre comillas, prófuga, pero la encontraron en una mansión que es de ella a media hora de Manhattan, no es que estaba oculta en Tanzania, o sea que estaba ahí nomás. Quiero decir, estaba prófuga, entre comillas, que es un poco lo que pasa con todos estos personajes que te vas dando cuenta el nivel de poder que tienen por la impunidad que manejan. Epstein recién, después de 15 años, fue finalmente juzgado, no llegó a ser juzgado, fue acusado, lo llevaron a una prisión en Nueva York y apareció ahorcado de los pocos días. ¿Sí? Entonces vos lo que tenés acá es una serie de... Tenés teorías sobre que, bueno, efectivamente es él, no hay una cosa medio tipo lo que pasó con Jabran, que también era él, pero quiero decir como, hay una teoría de que quizás... De que no fuera él... No, lo que hay una sospecha muy grande de que se haya matado... Acá no voy a entrar en teorías cósmicas... Caía mucha gente, ¿no? Caía mucha gente si hablaba. Claro, todo lo que voy a decir son cosas que aparecen en diarios de primera línea, no me voy a meter en tramas así como... Información pública. Sí, todo es corroborable. Esto, ¿qué es? Epstein, cuando muere, lo primero que se sabe es, primero que está en una cárcel de máxima seguridad, cárcel donde van narcotraficantes y demás, los dos policías que tenían que vigilarlo, no lo vigilaron durante ocho horas cuando la norma era que lo vigilaran cada media. Ya imagínate. O sea, el... Raro, ¿no? Raro, bueno. Y además, la dificultad de ahorcarse uno mismo adentro de una celda muy chica, bueno, todo eso, pero sobre todo una falla que vos decís, bueno, no hay mucha forma de explicar que dos policías... ¿Sabés la explicación que dieron, además? Es que se habían quedado viendo muebles para comprar por internet. Y entonces la colgaron y no vieron lo que estaba haciendo... Es una buena excusa, la verdad, porque pasa... Muebles, muy chocos. Preciso lo de los muebles. Es algo que diría Daniel si fuera... Entonces tenemos la muerte de Epstein, que se muere con un montón de información que obviamente él tenía, de todo el contacto que él tenía con políticos en Estados Unidos, con políticos en Europa, estaba el príncipe Andrés... Sí, de todas las redes. Exactamente, el príncipe Andrés involucrado, estaba, como decía, también actores y demás. Clinton, Obama fue una vez. Exactamente, sí, de Obama hay menos, sobre todo hay de Clinton, él mismo tuvo que reconocer que estuvo en el avión de Epstein cinco veces, de Trump hay fotos de la década del ochenta hasta ahora. Trump le deseó suerte... Hay un cuadro de Trump vestido de niña como en una maca en la casa de Epstein. Sí, además, recordemos, para los que no vieron el documental, Epstein tenía uno de sus lugares en la Florida, una mansión donde llegó a cabo buena parte de los abusos y demás, pero también tenía una isla privada, ya parece, viste, tipo... Esa es la gente que es dueña de islas, no se puede ser dueño de islas. No, si sos dueño de islas, básicamente algo... Algo mal hiciste. Algo mal estás haciendo. Y, bueno, por eso, tenía como distintas bases. Ahora, lo que empieza como a poner el caso en un lugar cada vez más extraño es, yo les contaba, esta semana lo que ocurrió con esta jueza... En Estados Unidos, en general, no matan a los jueces en la calle, ¿no? No es Colombia, a priori. Pero bueno... Pero pasó. En este caso pasó. Le mataron al hijo y al marido, la jueza estaba en el sótano. Esta jueza, ¿qué es lo que está investigando? Ah, ¿el marido se murió finalmente? Perdón, no, estaba ahí debatiéndose, no sé qué... Claro, le tocó el tiro igual. Sí, sí, pero bueno, ella zafó de casualidad. El que hizo los disparos apareció ahorcado al otro día, el asesino. O sea que nadie le pudo preguntar nada, ¿sí? El asesino que incomprobable que sea el asesino de este. Y bueno, qué sé yo, sí. Y si era, y si era mucho no va a decir, ¿no? De por qué la mató o por qué mató al hijo ni nada. De vuelta siempre la cosa de que nadie puede hablar en este caso. Eso es lo que voy, ¿no? Como solamente pudieron hablar las víctimas sexuales, que eran chicas muy jóvenes que decían que había este tipo que a veces a cambio de plata o no, las abusaba. Eso es todo lo que sabemos de relatos directos. Y qué pasa... Che, perdón, agrego el dato. Al hijo sí lo mataron, el marido no. Claro, el marido no... La zafó. Zafó, le dispararon, ella también. Qué fuerte. Bueno, qué fuerte que las chicas estén vivas todavía, la verdad. Porque deben ser las más fáciles de matar que a la de jueza. Ahí pasan dos cosas. Primero que son cientos de chicas. Y de hecho... Pero de las que... Sí. Sí, sí, sí. Y después lo otro es que el secreto acá ya no tiene que ver con que si él era un abusador o no. Eso está demostrado y ya está. Y a nadie le importa. Quiere decir... Sí. Sí, ya está. Epstein es para todo el mundo un demonio, lo que sea. Lo que es secreto no es eso, sino los vínculos que él tenía efectivamente con toda esta gente y hasta qué punto todos o buena parte de sus vínculos sociales eran parte también de esos abusos. Pero además los negocios. Y acá voy al punto. La jueza que le hicieron esto a la familia, lo que estaba investigando era el vínculo de Epstein con el banco alemán, el Deutsche Bank. ¿Sí? Sí. ¿Por qué está investigando eso? Porque, obviamente, que él para mover Gita, incluso él está bastante demostrado que había tráfico de personas, le hacían pasaportes a chicas de Europa del Este y las mandaban a otro país. Bueno, una escala así medio grande. Todo eso se mueve con Gita. Necesitas plata para todo eso. Él usaba este banco en parte para hacer esos movimientos financieros. Lo que había accedido la jueza, y yo tengo algunas dudas que se sepa después, ya después de esto que le hicieron a la familia, que se sepa algo más, es que ella había accedido, por un pedido judicial, a esos movimientos del banco. O sea, a quién le pagaba Epstein, de quién recibía Gita Epstein. Imagínate. Hasta los huevos. Claro. O sea, ya no estamos hablando solamente de víctimas sexuales. Ella tenía toda la data real, de quién le daba plata. Exactamente. Estaba investigando ese caso. Lo otro que también empieza a dibujar toda la trama es que además cada vez que hay, ahora hay muchos periodistas en Estados Unidos que dicen, bueno, sí, yo lo entrevisté hace un año, en el New York Times salió hace poco una crónica más o menos larga de un periodista que dijo, bueno, me pidió él una nota en el 2018 y yo fui a la casa, sabía más o menos quién era, porque esta idea de que Epstein era alguien conocido, pero que se movía un poquito como abajo del radar, ¿no? Sí, era como todos sabían que era un súper millonario y nadie entendía bien por qué. Exactamente. Va este periodista a la casa y Epstein le empieza a hablar un montón de una empresa que es Tesla y de alguien que es Elon Musk, que por ahí algunos conocen, es el dueño de una empresa muy importante de tecnología, que también es, este Elon Musk es otra figura enigmática, esos mega millonarios que parecen vivir como en otro... El que está bancando a Caña West. Exactamente. El dueño de todo también. Bueno, a este periodista, que recién ahora revela esta información, dice que en su mansión Epstein le empieza a decir que lo estaba ayudando a Elon Musk para no perder la empresa y demás, y que le empieza a mostrar fotografías de estoy acá con este, con este, y todas serán primer nivel, ¿no es cierto, no? Como figuras de los poderosos del mundo, incluyendo... Los que no sabemos la cara, tipo los Rocha, los Rockefeller, todo ese nivel de gente o celebridades. Un poco y un poco, por ejemplo, un jeque árabe que gobiernan países que por ahí nosotros no estamos formando el top. Esa gente re pesuti, claro. Claro, en todo ese mundo. Estoy lista para irme con cualquiera que esté escuchando el programa y quiera que viva con él, ¿eh? No, ¿te parece? Pero Epstein, sí. Mucho tráfico de personas. No Epstein, un jeque bien. Sigamos, sigamos. Un jeque bien. Bueno. Bueno, el punto es que todo esto, el tema es que vamos a ver cuánto más vamos a saber. Por ahí, probablemente poco. ¿Por qué? Primero porque la principal fuente de todo esto, que era el propio Epstein, no está más, ¿no? Se encontró su agenda. Hace unas semanas se empezó, se vio quiénes habían viajado a esa isla, se ventiló un poco eso, pero después la parte de los negocios, porque toda esta gente, además de que se junten a hacer actos sexuales ilícitos, también se gustan hacer negocios, ¿no? Vos no te imaginás que Trump ve 10 veces a alguien como este y no habla de negocios. O sea, básicamente, esta gente habla de guita, de negocios, de política. Y entradas en sus mierdas, sí. Exactamente. Entonces, el tema es que es... Son un copetín los abusos, son los copetines mientras hacen negocios. Claro, y es un poco lo que decía Malena, que el documental te deja con gusto a poco en ese sentido, como que te muestra mucho la parte de los abusos y todo el resto, que es donde están las cosas que vos podrías decir también de un interés público importante, está medio solapado, está dicho hasta por ahí nomás, no se indaga mucho. Y yo todo lo que le estoy contando no estoy... No es algo que es público, ¿no? O sea, vos empezás a unir los puntos y te encontrás que este tipo tenía todas esas ramificaciones, que esta jueza tenía esa información. De vuelta, yo repito, el dato que a una jueza le valen la familia en Estados Unidos no es un dato cotidiano. Y si vos entrás a los diarios de Estados Unidos, esa información está... Pero no es ningún escándalo, ¿eh? O sea, no es como pasó acá cuando, no sé, murió Nisman. Claro. Y tendría por lo menos esa jerarquía, la situación en sí misma. Y eso a mí me lleva a pensar esto, ¿no? Hasta qué punto los poderosos tienen como muchas capas de encubrimientos, ¿no? Incluso cuando se destapan, como es este caso. Obviamente que mientras hablamos, seguro que hay muchos Epstein dando vueltas por el mundo y haciendo sus cosas. Y lo otro que retomo es lo del vínculo con el banco y esto de los negocios. Hay un dato que es que este banco tiene como un departamento especial para mega millonarios, que solamente hay poca gente ahí, ¿no? Que tiene un nombre y todo, que es algo así como una división para hiper millonarios. Y también en esa división estaba Trump, estaba como el grupo selecto de amigos de Epstein que les manejaba la guita. Lo último que le iba a decir es, el giro sí, y le tiro la conspirativa, que no hay información sobre esto. Y en realidad, esta conspirativa es algo que en general es usado siempre por, incluso esa cosa antisemita, ¿no? De decir, bueno, hay un grupo de judíos manejando el mundo y yo qué sé. Sí, la de siempre. Claro, que en realidad es una forma de ser antisemita de otra manera, ¿no? Porque son siempre bolazos en el aire. Sí, es como si fuese un antisemitismo más científico, ¿no? Pero mirá, ¿ves que hay datos? ¿Ves que son todos judíos? ¿De qué? ¿De qué son datos? ¿De que son más malos? ¿De que merecen algo malo? ¿Es como... ¿Qué? No, lo único que iba a comentar, que sí es, que no tiene que ver con esa teoría, pero sí es información y que está en todos lados, es que las ramificaciones de esto, estamos hablando de la política de Estados Unidos, de la corona británica, bueno, también llega a Israel, en el sentido que... En Israel, que tiene servicios de inteligencia muy importantes y demás... Sí, que no son los judíos, como decimos siempre. No, no, obvio. Pero es un estado muy heavy. Exacto. O sea, que está masacrando a Palestina, por ejemplo, sí. También está vinculado con... Empieza a vincularse con toda esta trama. Y imagínate... ¿Por qué? Primero porque hay servicios secretos que están como jubilados, que arman como empresas de seguridad, ¿no? Hay una muy importante que concede en Tel Aviv que se encarga de, sobre todo, gestionar la crisis de celebridades. Le gestionó, por ejemplo, la crisis a Weinstein, Harry Weinstein. Él contrató a ex servicios secretos para que gestionen eso. Bueno, lo mismo... Bueno, pero no lo han conseguido estos servicios secretos porque Weinstein sigue estando mal visto en el ambiente, o sea... No, claro, lo intentó. No le salió muy bien. Está bien, está bien. Lo intentaron. Pero ¿quién es el que llevó a Weinstein a estos servicios? Un exministro, que es Edud Barak, un exministro israelí. No te estoy diciendo un cuatro de copas. O sea, y fue él el que lo llevó a Weinstein a conocer estos servicios secretos. Y este mismo Barak es el que tenía una sociedad con Epstein, una empresa. Sí. Toda gente rusa. ¿Vos te das cuenta? O sea, a lo que voy con esto no es conspiración. Lo que quiero decir es, a veces perdemos de vista que es verdad que hay una élite que son relativamente pocos y que manejan un poder impresionante. Bueno, lo que hablábamos el otro día, o sea, la obscenidad de matar a la familia de la jueza que se está encargando de este caso es una cosa tan burda y tan obscena y tan obvia que solo comprueba que hay gente que es la dueña de todo y no le importa nada y ya. Totalmente. Y yo lo que pienso con eso es que me parece que es una demostración de que no hay que caer en las teorías conspirativas porque es al revés. Está todo a la vista. Claro, claro. Yo todo esto que te conté son notas de diarios. No es que estoy inventando algo o siendo rebuscado. Es simplemente esa información que está. A lo que voy es, claro, la teoría cooperativa trata como de hacer una explicación de que en realidad está todo oculto para que la gente no se dé cuenta. No, el poder funciona así en realidad. Funciona mostrando el poder. Y vuelvo a los abusos, que es una forma también en los cuerpos como de decir, yo puedo hacer lo que quiero con vos. Un poco nos están diciendo eso, ¿no? Este grupo de gente, miren, hacemos lo que queremos, ¿no? Y ustedes es poco lo que pueden hacer al respecto. Bueno, eso. Eso, la moneda, la angustia en el aire. La angustia en el aire. Muchas gracias, Fede. A ustedes.